Hoy es la primera reunión de gobernanza de la red que presentamos conjuntamente con 7 instituciones públicos privadas de la ciudad de Santa Fe a una convocatoria del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación del año 2021, de la cual fuimos beneficiados, seleccionados como para emprender una serie de iniciativas y de acciones que promuevan el crecimiento y la consolidación de diversos tipos de emprendimientos acá en la ciudad de Santa Fe. Hace muy pocos días hemos recibido los fondos como para empezar a ejecutar el proyecto ya presentado. A partir de ahora, bueno, justamente vamos a trabajar sobre eso, sobre los primeros pasos como para empezar a implementar las acciones que propusimos. Son propuestas más generales, va a estar orientado a emprendimientos en marcha, tutorías, capacitaciones, asistencias técnicas. Tal vez también tenemos pensado hacer algunos eventos para difundir y también acercar a algunas personas especialistas en la temática y brindar herramientas al entramado emprendedor. Me parece importante resaltar que junto a la UNL y la universidad también forman parte de esta red, la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su región, el Parque Tecnológico Litoral Centro, el Cluster TIC, la Aceleradora del Litoral Expresiva, como decía Javier, son las instituciones, la Universidad Tecnológica Nacional, son las instituciones educativas y que vienen impulsando desde hace mucho tiempo este sector. Lo importante de la red y un poco de su objetivo es complementarnos, articular y trabajar de manera conjunta para potenciar todas las propuestas que tenemos cada una de estas instituciones por separado. La universidad viene trabajando junto a la municipalidad y todas las instituciones en el apoyo al ecosistema emprendedor. Nosotros desde nuestro lugar, desde lo que es la gestión de emprendedorismo, la capacitación, el apoyo técnico a los emprendedores. No se olviden que hace más de 12 años que trabajamos en conjunto aquí en Expresiva, creo que es una experiencia muy buena. Y esto fortalece el ecosistema santafesino, bien desarrollado y fundamentalmente maduro. Y este financiamiento que va a estar coordinado desde el municipio, creo que va a ser un empujón muy grande para que esos pequeños emprendedores puedan seguir desarrollando sus ideas.